El profesor Darío Becario del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y docente gestor de cultura de las unidades tecnológicas de Santander, el profesor Darío Castillo, quien nos va a hablar hoy de campaña lectora desde la rectoría. También vamos a tocar el tema trabajo articulado con el Instituto Municipal y Medio Ambiente. También el compromiso con la comunidad de Bucaramanga que se tiene en esa protección del medio ambiente. Entonces, profesor Darío, bienvenido a tu radio 101.7. ¿Cómo está? Buenos días, Víctor, y buenos días a la grandiosa comunidad auteísta. Eso, así con toda la energía me gusta. ¿Cómo es el tema de que el rector está, mejor dicho, enamoradísimo de los libros y preciso quiere compartir esa pasión con los muchachos de la institución? Bueno, Víctor, esto comenzó desde el año pasado. Nos ideamos una revolución lectora, una revolución intelectual, porque eso es lo que necesitamos, leer, leer, leer y leer. Esa es la manera de cambiar nuestra vida, nuestro mundo. Y bueno, efectivamente, el doctor Omar Lenguer, que es nuestro querido rector, es una persona que le gusta la lectura y me dijo, Darío, empecemos a idearnos algo. Y empezamos desde este año, desde principio del año, a hacer unos clubes de lecturas acá en las unidades tecnológicas de Santander. Club de lectura, genial. Sí, ya el club de lectura existía, pero lo hicimos más fuerte. Entonces, con mis contactos, amigos escritores, los empezamos a traer aquí a las unidades tecnológicas. Para las charlas y todo eso. Para que ellos mismos fueran los que leyeran. Y más que todo, las obras locales, ¿no? Locales. Obras aquí de Bucaramanga y de Santander. Pero no se quedó ahí, Víctor. Dijimos, ¿y por qué no nos vamos a los colegios de los lados? Claro, interesante. Y nos echamos la pasadita ahí por el Pilar y por el Aurelio. ¿Y qué tal? Excelente. Fue tan acogida la cuestión que nos fuimos al colegio Gabriela Mistral. Y en la Gabriela Mistral a cada rato nos llaman y a cada rato llevamos diferentes tipos de personajes o escritores, artistas, para promover la lectura. Ellos nos cuentan sus experiencias. Vean, hace 15 días fui y les leí el Quijote de la Mancha a las niñas de primero de primaria. Uy. Con diapositivas y estaban encantadas. Fue una hora, pero ellas concentradas. Hace un mes, con las niñas de segundo de primaria, les contamos la historia de Bucaramanga. Créame que es la pedagogía y la forma en que se debe tratar la lectura. Eso va a cambiar y va a marcar mucho. Entonces, esta iniciativa desde rectoría, pues, no se quedó ahí. También, si usted recuerda, hace poquito hicimos el lanzamiento de un libro. El libro de Remembranzas Uteístas. Es el libro de la historia de las unidades tecnológicas de Santander. E incluso hicimos una feria del libro de las unidades tecnológicas de Santander, Librópolis. Librópolis. Ahí, yo le tomando el pelo, yo decía, vea, el libro de la historia de las Uteístas y aparezco en ese libro. Imposible que con nueve años de estar acá no vaya a aparecer. Claro, porque... Y ahí aparecimos. Hacemos parte de la historia, Víctor. Hacemos parte de la historia y es que, básicamente, si no conocemos nuestra historia, los errores se cometen continuamente. Entonces, hay que, digámoslo así, analizar nuestra historia como ciudad, como persona, para corregir ciertos rumbos, para no volver a ganar experiencia y no volver a cometer los mismos errores. Claro que sí. Otro tema interesante. Pero antes de eso, quería comentarles también a los oyentes. Muchas veces, desde el mundo de la locución, me preguntan, cuando yo dicto las charlas, ¿qué es el mejor ejercicio para un locutor? Y el mejor ejercicio que hay es leer en voz alta. Fuera de los trabalenguas, fuera de todo eso, el leer en voz alta hace que las personas acostumbren el oído a su voz y se puedan volver buenos locutores. Entonces, este es un ejercicio también que puede funcionar muy bien dentro de esto que vienen haciendo de la literatura, esa lectura de obras en voz alta. Sí, y algo que le aporto ahí, los sinónimos, Víctor, los sinónimos. Sí, claro. Precisamente, a veces nos quedamos con las mismas palabras. Sí. Y el léxico, lo gana es la lectura como tal. La lectura nos enseña más léxico. Sí, y a veces pensamos que nosotros hablamos bien. Uh-huh. Y efectivamente, yo a veces me grabo y digo, uy, no, no, no. Las muletillas que llamamos. Muletillas. Yo tengo una muletilla, es que la palabra también, no la he podido quitar, estoy tratando de quitarmela porque ya me di cuenta que siempre que hago un programa digo, y también, y también. Sí, de esta forma, ahí le dejo un sinónimo. Sí. Bueno, Víctor, aparte de eso, te comento algo. Yo soy gestor cultural y entre múltiples proyectos culturales que hemos gestionado acá en las unidades tecnológicas de Santander, me presenté al Instituto Municipal de Cultura a las becas, a unas becas de cultura, de incentivos de cultura, y afortunadamente me los gané. Me los gané. Yo he venido trabajando en el área cultural hace aproximadamente nueve años y ya tenemos experiencia. Y enfoqué, este proyecto lo enfoqué a lo que veníamos trabajando precisamente, o sea, a un circuito literario, a hacer un circuito literario. Y aquí tuvimos una innovación. Esta innovación fue la siguiente. Combinar la literatura con el cuidado del medio ambiente. Muy bien. Y aquí, para eso, nos apoyaron varias instituciones. Primero, las unidades tecnológicas de Santander con los estudiantes de ingeniería ambiental. Ambiental. El Instituto Municipal de Cultura y Turismo, el EMAP y la comunidad del barrio de Provenza. Es una integración entre la academia, la parte institucional y la parte de comunidad. Porque es que a veces trabajamos por aparte. Sí. Y esto es lo bonito. Todo por un bien común. Cuidar nuestras reservas forestales de aquí, de Bucaramanga. Sí, porque sin eso la ciudad sería un caos total. El calor, también la sostenibilidad de la tierra. Estamos en una meseta. Y esa meseta, a los lados, como Girón, Florida, genera ciertos afluentes de agua, cosas que nos ayudan a mantener el ambiente bonito. Sí, efectivamente. Y con esto demostramos que desde la parte cultural, desde la parte literaria, podemos aportar a diferentes frentes. En este caso, al medio ambiente. Pero no solamente en este caso al medio ambiente. Podemos también aportar a la cuestión del tránsito. La movilidad. La movilidad, de ser un buen peatón, de la tolerancia. La cultura ciudadana. De la política, de la educación, cualquier cantidad. Es transversalización. Transversalización, sí. Tenemos que volvernos a coger lecturas que de verdad nos construyan como ciudadanos. Entonces, y de esa forma, pues por medio de todos estos incentivos culturales, por medio de todos estos proyectos que se lideran, como decíamos, desde rectoría. Esto es lo que buscamos, generar una conciencia del lector. Es el compromiso desde las unidades tecnológicas hacia la comunidad externa, ¿no? Efectivamente. Vean, acá desde Humanidades, desde Humanidades hay docentes que se encargan de trabajar duramente con la parte cultural. Nos falta es promoverlo y acogernos a ellos. Acogernos. Y que la gente se quite el estigma de que cuando uno dice cultura, de una vez lo piensan en aburrido. Esto es aburrido. Dice uno, no, es que la parte cultural ha aburrido y resulta que no tiene nada de aburrido. Cuando uno se involucra, encuentra unos matices, unos colores, unos gustos que uno dice, wow, yo no sabía que esto, yo era capaz de hacer todas estas cosas. Lo que pasa es que no nos damos la oportunidad, Víctor. Ese es el problema. No nos damos la oportunidad de explorar cosas que de pronto aporten a la persona y a la sociedad como tal. Y repito, repito y reitero nuevamente, la parte literaria es importante para nosotros los bumangueses y para la comunidad en general. Esta es la invitación que nos hace el profesor Darío Castillo, quien es becario del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y docente gestor de cultura de las UTS. Dice, campaña que se viene haciendo desde la rectoría, desde la parte del señor rector Omar Lenguerque Pérez, quien viene con esto de que todos nos involucremos en la lectura, en los clubes de lectura. Y qué mejor hacerlo con ese compromiso de protección del medio ambiente, todo articulado. Muchísimas gracias, profesor Darío, por habernos acompañado el día de hoy y la invitación a las personas. ¿Cómo hacen para que se acerquen a esta gestión cultural? Bueno, invitándolos a que por medio de las unidades tecnológicas de Santander nos vinculemos a nuestros proyectos de cultura y cuidado del medio ambiente. Para terminar, Víctor, este 2 de noviembre, en Provenza, la comunidad se nos acercó y nos dijo, necesitamos que nos apoyen ahí en otra parte de la reserva forestal porque está muy sucia y vamos a hacer presencia. O sea que de aquí en adelante, las unidades tecnológicas de Santander quedan comprometidas con el medio ambiente de los bumangueses. Y con la comunidad, correcto. Muchas gracias. Gracias, profesor Darío. Y como siempre, por acá, tenerlo más a menudo para hablar de todas estas cosas bonitas que tiene la institución. Un abrazo grande a todos y buen día.